No me alcanzo a imaginar Mi vida así tú y no estás Apecemos más No puedes llorar No puedes seguir así Si yo te amo y también Quítalo, no la voz que te dé menos Si esa primerarás aprovechamos como Tiene la boca En suerte En suerte En suerte En suerte En suerte No me parezco un poco estudiando el amor por la rica de mi papá, escucha a poco Que no se muera, porque a mi manera me detengo el mejor Queremos marcar la vida, es la que nos toca a la cara Que se nos desvanece, no es la que nos toca a la cara La vida, la vida, la vida, la vida La vida, la vida, la vida, la vida, la vida